Una constitución que trae una nueva organización territorial del Estado, una constitución que ha cerrado ese viejo debate característico de toda nuestra vida republicana entre federalistas y centralistas, entre descentralizadores y centralistas, entre autonomistas y centralistas. Una constitución que nos ha dado una base de organización territorial que permite a las regiones, a los departamentos, a los pueblos indígenas, a los municipios, ejercer espacios de autogobierno, de desarrollo autonómico, para buscar así su mejor futuro. En todo sentido, estamos finalmente llegando a un acuerdo sobre el ordenado pacto fiscal en estos días. Es una constitución que nos ha traído una sólida base económica constitucional. La cuarta parte de nuestra constitución, quizá la más importante, la constitución económica, nos señala las bases de una sociedad que se protege a sí misma, de un Estado que participa activamente en la actividad económica, que genera excedentes económicos y que se distribuye en políticas sociales esos excedentes económicos. Ahí la razón de nuestro brillo en el contexto internacional. Ahí la razón de que hoy Bolivia sea un país conocido y reconocido y usado como ejemplo del contexto internacional. Ahora el ser servidor público es servir a los demás, no servirse de los demás. Ahora la función pública no tiene privilegios, no tiene rangos, no tiene protecciones como antes había, los juicios de responsabilidades, por ejemplo, para presidente, vicepresidente, todos los ministros, otras autoridades, prefectos, agentes diplomáticos. Hoy no existe nada de eso. Hoy no existe inmunidad parlamentaria que se convirtió en algún momento, recordarán, en la impunidad parlamentaria, hoy no existen privilegios y prerrogativas. Hoy la función pública, la función de servir en el Estado, es una función de servicio a la sociedad. Y eso es algo que transversalmente está en este texto constitucional, este maravilloso texto constitucional que hoy cumple nueve años, nueve años de vigencia. Aquí en la Ciudad del Alto, en homenaje a esta Ciudad del Alto, el presidente Evo, solemnemente, en la mañana de un 7 de febrero del año 2009, promulgaba el texto constitucional. Hoy la nación boliviana es una nación unida. Hoy no existen los fantasmas de la desunión, de la desintegración, de la desmembración territorial. Hoy ya no hay regiones que tengan su bandera, que tengan su escudo, que se denomine media luna o algo así. Hoy la nación boliviana es una nación unida, gracias a este texto constitucional y gracias al liderazgo del presidente Evo Morales. Y esa unidad, esa estabilidad, ese crecimiento, ese desarrollo, nos ha permitido pues hoy ser una nación diferente. Y el ejemplo más claro es la posibilidad de demandar a Chile por el tema más importante de nuestra vida institucional como Estado, como nación, en cuanto a nuestras relaciones internacionales. En cuanto al derecho pendiente de ejercicio más importante que tenemos los bolivianos, nuestro derecho de obtener un acceso soberano al océano pacífico. Este conjunto de cosas, esto que nos ha dado la constitución, finalmente nos permite hoy tener la sorbencia, la dignidad, la fortaleza, la fuerza de demandar a Chile, de ganarle a Chile como le hemos ganado ya en una primera batalla, el 24 de septiembre del 2015 y con toda certeza de obtener ahora un segundo resultado favorable, definitivo, que nos acercará hacia el ejercicio, reitero, del derecho. Nosotros no tenemos un anhelo, no tenemos un derecho, no tenemos una aspiración, no tenemos un deseo, tenemos un derecho y los derechos se ejercen ante los tribunales internacionales como lo estamos haciendo.